Este es un 2014 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.6 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio de satélites sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustable Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor Para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 2,000 millas Esperamos que hayan encontrado este video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!